Con 17 casos activos en los últimos 14 días, se registra un repunte de COVID-19 en Tulancingo. Así fue informado en la reunión quincenal del Comité Jurisdiccional de Vigilancia Epidemiológica. En más información compartida este miércoles en la Sala de Expresidentes de la Presidencia Municipal de Tulancingo, se notificó que Santiago Tulantepec registra dos casos activos, mientras que Guautepec y Singilucan se encuentran en cero enfermos. Ante el panorama se estableció como acuerdo la vigilancia permanente y las reuniones no serán interrumpidas en el periodo vacacional y la siguiente sesión será el 28 de diciembre. Asimismo, autoridades jurisdiccionales hicieron el exhorto a la población para mantener las medidas sanitarias, sobre todo el uso de cubrebocas.